Y el país se integra. En estos momentos, como podemos observar a esta hora de la tarde, nos encontramos frente a la movilización convocada por el Frente Popular en la Caja del Seguro Social. En estos momentos, como podemos observar, pues hay varios grupos, varias organizaciones sociales que en estos momentos se han reunido para protestar en contra de la eliminación de los subsidios a los combustibles. Por este lado, vamos a ver si es que podemos ingresar para poder tener los testimonios del presidente del Frente Popular, Nelson Heraso. Más de un 80% se echazó en un cemento de vida, más de un 44% y hoy estamos viviendo una crisis sin igual que no ha pasado nunca antes en la historia. Por lo tanto, evidentemente que el diálogo es entre los trabajadores, los pueblos del Ecuador, para en ese camino ir construyendo una unidad para votar abajo las medidas planteadas por el gobierno. Nelson, ¿pero eso permite? Bueno, como habíamos quedado, este es el inicio de las jornadas. Estas acciones que tienen que ver con plantones, con mitines, irán generando nuevas movilizaciones en el país. Y tiene como objetivo hacer un llamado a los trabajadores, al movimiento indígena, a los ecologistas, a los ambientalistas, a todos los que estamos descontentos con las medidas adoptadas por el gobierno nacional. Por lo tanto, va a ir en crecimiento la lucha de los trabajadores y los pueblos y va a determinar el hecho de que el gobierno tenga que retroceder frente a las pretensiones de incrementar el... Las medidas que sean necesarias si el gobierno nacional no escucha. Es el presidente Novoa el que está jugando con fuego. Es el presidente Novoa quien hoy se encuentra con más del rechazo del 62% de ecuatorianos. Lo que tenga que hacerse para votar abajo las medidas económicas que afectan a la mayoría del pueblo ecuatoriano. Muchas gracias. Así es compañeros, en estos momentos como pudimos escuchar al presidente del Frente Popular, Nelson Erazo, referirse acerca de esta eliminación de los subsidios a los combustibles. Como lo indicó el presidente, pues esta movilización lo que intenta es dejar en claro la postura del Frente Popular y todas las organizaciones que la conforman ante la eliminación de los subsidios a la gasolina. Por este lado vamos a ver si es que podemos también tener los testimonios de, me parece que es la presidenta de la Federación de Estudiantes Secundarios. Le ha fallado a los jóvenes, le ha fallado a la educación y por eso el día de hoy nos movilizamos, porque las tasas de empleo de la pobreza siguen en aumento y por ende afectan a nuestros padres y nos limitan a continuar con nuestra educación. Por eso hoy estamos movilizándonos junto a los trabajadores en vista de mejores días. ¿Hasta qué punto van a llegar ustedes? Como estudiantes secundarios nos hemos reunido y hemos decidido apoyar esta marcha a nivel nacional. Como lo dijo el compañero, vamos a hacer todo lo que sea necesario para que el gobierno empiece a gobernar en beneficio del pueblo ecuatoriano. Nosotros seguiremos con estas medidas, que son los mitines, que son los plantones y las movilizaciones a nivel nacional. Nos afecta porque en este momento en la costa una lista de útiles cuesta 200 dólares, lo que equivale a la mitad del sueldo de un padre. Por eso es que estas medidas son para evitar que se suba la gasolina, para evitar que la vida de nuestros padres se precarice, para que consigan trabajo y para que los jóvenes no nos pretendan tener mano de obra barata. ¿Y una vez que ya realicen esta movilización, si es que no hay ninguna respuesta por el gobierno, ¿qué es lo que ustedes procederían como siguiente paso? Nosotros vamos a seguir esperando una respuesta favorable del gobierno, pero en caso que no haga eso, vamos a seguir movilizándonos. ¿Y también ante estas medidas? Dayana Basantes, Presidenta Nacional de la FESI. Y también estas medidas, bueno, que ahorita está señalando el gobierno, de que es una focalización con compensación, pues para quienes están afectados por esta eliminación, por su parte, desde la Federación de Estudiantes Secundarios, ¿cómo ven esta medida? Estas medidas antineoliberales del gobierno afectan a los trabajadores, afectan a los estudiantes, afectan a nuestros padres. Y como le dije, nuestros padres tienen que estar viendo si van a pagar los servicios básicos, viendo si van a traer el pan a la mesa o si van a pagar nuestros estudios. Por eso ha provocado que más de 70 mil estudiantes no regresen a las aulas. Estas medidas antineoliberales es lo que provoca que nosotros tengamos una mala infraestructura. Esto es lo que provoca el gobierno y por eso nos movilizamos hoy en contra de eso, por el alta costa de la vista. O sea, no es solo por la eliminación a los subsidios de los combustibles, sino también por el tema incluso presupuestario para las universidades, los colegios y diferentes políticas, como ustedes mencionan, neoliberales del presidente Daniel Novoa. Como fe se alzamos nuestras banderas, pero la movilización se convocó por el alza de combustibles, porque si se alza los combustibles, como ustedes saben, se alza todo. Además, con los acuerdos del Fondo Monetario Internacional, también nos afecta nuestra vida. Muchas gracias. Así es, compañeros. Como en estos momentos pudimos escuchar a la presidenta de la Federación de Estudiantes Secundarios, quien también acaba de señalar que esta medida de la eliminación a los subsidios de los combustibles también les afecta a los estudiantes secundarios, ya que ellos también dependen de que sus padres tengan estas posibilidades económicas para poder movilizar a los estudiantes, a sus hijos. Y ante este incremento a la eliminación del subsidio a los combustibles, pues también se altera el precio de la gasolina. En estos momentos escuchemos a la presidenta de Mujeres por el Cambio. El gobierno de Daniel Novoa, que precariza y que empobrece nuestras vidas, también quiere eliminar el Ministerio de la Mujer o le quiere incrementar con más responsabilidades. Ese gobierno de Daniel Novoa, que no cree, que no trabaja para el pueblo ecuatoriano en estos momentos, representa y está viendo el rechazo de esta actividad. Por eso a nivel nacional nos hemos convocado, hoy empiezan las primeras manifestaciones, los metines, los cierres de vía a nivel nacional. El día de mañana en otras provincias nos sumamos y así sucesivamente en las próximas semanas hemos llamado abiertamente y públicamente al movimiento indígena, a los pequeños comerciantes, a las mujeres, a tomarnos las calles. Las políticas neoliberales no pueden seguir avanzando en nuestro país. Estamos en un momento importante, en el próximo año van a ser elecciones y necesitamos recobrar y tener memoria histórica. No queremos más empresarios, no queremos más banqueros. Queremos que el pueblo ecuatoriano tenga un representante del pueblo y que garantice los derechos. Virginia, el gobierno ha dicho que no va a dar marcha atrás, pero prácticamente que la decisión está tomada con este tema de la eliminación de los subsidios. ¿Qué consecuencias tendría directamente el alza del precio de la gasolina? El alza del precio de la gasolina significa que va a alzar todos los productos, porque ¿por dónde se transportan los productos? Ya insisto, hay una canasta básica de 800 dólares y el pueblo no tiene trabajo. Quieren, nosotros, el pueblo anda en bus, anda en taxi muchas veces y no tenemos para las propias movilizaciones. No hay trabajo, no hay salud, no hay educación, hay violencia, hay pequeños negocios que se cierran por la delincuencia. Estamos en la indefensión, mientras el gobierno sigue creando políticas neoliberales para beneficiar a unos pocos, el pueblo ecuatoriano se sigue muriendo de hambre. Por supuesto que es un golpe al pueblo ecuatoriano, a las familias ecuatorianas, porque se siguen careciendo. Por eso son las primeras expresiones de movilización. Ya tenemos del pueblo ecuatoriano una experiencia y tiene memoria histórica. Quienes atentan con nuestros derechos, nos enfrentamos el pueblo unido, hombres, mujeres, indígenas, obreros, campesinos, en las calles, estudiantes, cerrando la vía, porque nosotros entendemos que ningún derecho, ningún gobierno nos ha regalado, ha sido conquistado y ha sido conquistado con la movilización del pueblo ecuatoriano. Muchas gracias. Por acá, como lo acabamos de escuchar, a la presidenta de Mujeres por el Cambio, acerca de esta movilización. Por este lado también tenemos al presidente. Buenos días, presidente, presidente de la Unión Nacional de Educadores de Pichincha. Buenos días, presidente. Por favor, coméntenos, ahorita, bueno, están aquí en la Caja del Seguro para, en rechazo, digamos, a las medidas neoliberales del presidente Daniel Novoa, especialmente sobre la eliminación de los subsidios de los combustibles. ¿Qué nos pueden decir desde la UNED? Bueno, igual como maestros, como trabajadores, los sectores populares, las mujeres, la juventud, estamos precisamente aquí, en las calles, rechazando igual la política neoliberal, el Fondo Monetarista del presidente Novoa, que ya nos dio igual un primer paquetazo económico, incrementando igual el IVA al 15%. Este es otro golpe, precisamente, a la economía de más del 80% de la población ecuatoriana, que encarece la vida de los ecuatorianos. No puede ser que las élites, los grandes grupos económicos, como el Grupo Novoa, se perdonen más de 92 millones de dólares al SDI, y que, lógicamente, los grupos económicos que están igual gobernando en este país sean los beneficiarios de la crisis y que tenga que sacar los recursos del pueblo ecuatoriano. Por lo tanto, el día de hoy, precisamente, en la ciudad de Quito, iniciamos con estas movilizaciones, el día de mañana, de igual manera, en el resto del país. El 19 de junio tenemos, igual, la jornada en defensa de la seguridad social. Y en el caso del Magisterio Ecuatoriano de la Unión Nacional de Educadores, el 4 de julio, de igual manera, vamos a rechazar el reglamento a la ley orgánica de educación que ha impuesto, igual, el presidente de la República. Y, en definitiva, somos los pueblos del Ecuador los perjudicados por este segundo garrotazo económico que afecta al 80% de la economía de los ecuatorianos. Presidente, ¿usted cómo ve esta medida que está señalando el vocero de gobierno, Esteban Torres, acerca de que con esta eliminación de los subsidios a los combustibles, pues, se realizará una focalización con compensación? Desde la UNE, ¿cómo ven este proyecto? Nosotros queremos decirles que son unos mentirosos. Se ha demostrado, el ministro de Economía, no es cierto, mentira tras mentira, señala que es preferible importar los combustibles antes de que el Ecuador produzca. Cuando, efectivamente, eso es una mentira más. Se ha comprobado que los gastos de la importación, precisamente, de combustible, significa 2.75 veces más de las refinerías que producen aquí en el Ecuador. En el caso de Petroecuador, estamos hablando del 35% y en las importaciones, el 65%. Lo que debería hacer el gobierno es fortalecer, ¿no es cierto?, el aparato industrial de Petroecuador y las refinerías en el Ecuador, precisamente, para abaratar los costos. Por lo tanto, a un presidente que beneficia a las élites, que beneficia a su propio grupo económico, igual y que de mentira tras mentira que ofreció en la campaña, no le creemos. Por lo tanto, la respuesta de los trabajadores, de los maestros, de la juventud, efectivamente, en las calles, incluidos los hombres y mujeres, va a continuar en este país. Presidente, y en este momento que están junto a la movilización del Frente Popular, ¿también están exigiendo que se declare en emergencia al sistema educativo del país? Por supuesto, apenas tenemos el 3.8% del Producto Interno Bruto al sector educativo. Nosotros nos movilizamos igual en el mes de abril, desde Santo Domingo de los Sáchilas, durante cuatro días, 150 kilómetros, exigiendo precisamente que se atienda a los planteles educativos, exigiendo que se reincorpore a más de 200 mil estudiantes que están fuera del sistema educativo. El 70% de los establecimientos educativos necesitan las reparaciones, la infraestructura, y de igual manera se vulneran los derechos de nuestros niños, de nuestros jóvenes y, por supuesto, del magisterio. Por lo tanto, las acciones van a continuar y exigimos también que se declare en emergencia al sector educativo. Muchas gracias, presidente. Le agradecemos mucho por esas opiniones por parte del presidente Cleber Hidalgo, presidente de la Unión Nacional de Educadores de Pichincha. Por este lado, como podemos observar, tenemos algunas personas que se han movilizado en conjunto con las organizaciones. Buenos días, buenas tardes, perdón. ¿Cómo está? Buenas tardes. ¿Puede comentarnos, usted está justamente ahorita movilizándose junto al Frente Popular? Claro que sí. ¿Qué nos puede decir acerca de... ¿Por qué? Porque tenemos conciencia de que el país está, pero tremendamente mal. Y tenemos que decir a los que no entienden la verdad y no escuchar a los medios de comunicación qué es lo que dicen todo lo contrario de la realidad, señorita. ¿Usted pertenece a algún sector educativo, sector trabajador? ¿A qué sector pertenece usted ahorita? Un sector de libres pensadores, ¿sí? Y mire, yo no sé hasta cuándo y hasta dónde vamos a soportar las mentiras de este presidente, por favor. ¿Usted está en total rechazo a las últimas medidas que ha tomado el presidente Novo en estos seis meses? Lógicamente, lógicamente. Mire, ya subió el 15%, dijo, para la seguridad. ¿Qué seguridad? Si cada día hay más, más, mire, más... ¿Qué le puedo decir? Más inseguridad, más problemas. Más problemas, hay más delincuencia, más matanzas. Los negocios están cerrando, ¿por qué? Están cerrando porque no pueden ya, no pueden aguantar las vacunas, señorita. Entonces, pues, mire, ya es hora de que el pueblo reaccionemos. Bueno, cada cual en su gremio, ¿no? Yo le digo un grupo de personas libres que nos duele, nos duele, la verdad. Recuérdeme, ¿cuál es su nombre, su apellido? O como anónimo, mejor. No se preocupe. Algo más que le quería preguntar es acerca de esto que usted mencionaba, del tema de la inseguridad. Pues, por parte del Ministerio del Interior y otras autoridades en torno a la seguridad. Ellos mencionan y han dado cifras incluso de que este año se ha reducido ese índice de inseguridad. Al gerente, al director, por decir la verdad, por dar los datos exactos de los muertos que hay cada día, le votaron. Eso es lo que estamos viviendo. No hay justicia, ¿sí? No hay verdad. Entonces, ¿qué clase de democracia vivimos, señorita? Por favor, esperemos que esto, que esto ya, no sé, que el pueblo despierte, reaccione y esto se... Ya no va más, ya no va más. Y muchas gracias por... Muchas gracias también, así es, en estos momentos pudimos escuchar una opinión ciudadana acerca de esta movilización y también sobre las últimas medidas en torno a los problemas, digamos, para solucionar los problemas que presenta el país en temas económicos, de seguridad, educativos, incluso. Pues, como lo señalaba una persona que en estos momentos está sumada a esta movilización, existe un rechazo total a las últimas medidas como el incremento al IVA, el tema de la deuda con el Fondo Monetario Internacional y esto es algo que se suma al resto de decisiones, bueno, que ha tomado el gobierno, como es la eliminación a los subsidios de los combustibles, un tema principal que se aborda en esta movilización. En estos momentos podemos observar que las diferentes organizaciones y movimientos sociales que se han reunido en este punto se están trasladando por la calle 10 de agosto. Recordemos que esta movilización empezó desde la caja del Seguro Social y en estos momentos planean reunirse y trasladarse hasta el centro de la capital. En estos momentos escuchemos un poco sobre esta movilización, cómo está el ambiente que se vive en este lugar. Igualmente, también tenemos por aquí, podemos observar algunos carteles, algunas personas que han señalado su descontento con las últimas medidas del gobierno. Por acá podemos observar que tenemos al presidente de la Unión Nacional de Educadores, Andrés Kishpe. Veamos si es que podemos conversar un momento con el presidente. Buenas tardes, presidente Andrés, ¿cómo está? Por favor, coméntenos. Estamos justo conversando con algunos dirigentes acerca de esta movilización que se enfoca con la eliminación a los subsidios de los combustibles. ¿Qué nos pueden decir desde la Unión Nacional de Educadores? El presidente Daniel Novoa no está resolviendo los problemas del Ecuador, está resolviendo los problemas del Fondo Monetario Internacional. El momento en que el presidente determina eliminar los subsidios a las gasolinas, lo que va a hacer es aumentar el costo de la vida y la pobreza. Está claro que lo que el presidente busca es cumplir con los requisitos del Fondo Monetario Internacional para seguir pagando los intereses de la deuda externa y no para cubrir necesidades en educación, salud y trabajo. El momento en que el presidente haga o tome esa decisión, ya la materialice, se habla del 15 de junio o julio del posible mes, el presidente estará provocando a los pueblos del Ecuador y no quedará otra salida más que radicalizar las movilizaciones. Este es un primer llamado al gobierno denominado de Nuevo Ecuador a que resuelven los hechos, los problemas de inseguridad, la falta de medicinas, la falta de cupos en las universidades, los niños y niñas que han abandonado las aulas. No resolver esos problemas es ahondar la pobreza y la inseguridad en el país. Presidente, pero también el presidente Daniel Novoa ha señalado que esta eliminación de los subsidios, más que por el Fondo Monetario Internacional, se da porque el país, bueno, el Estado ha estado pagando demasiado valor en cuanto a poder mantener el tema de los combustibles. Desde él señala que esto les va a ahorrar incluso para destinar ese monto a lo que es los proyectos para mantener la seguridad en el país. En boca de mentiroso lo cierto se hace dudoso. El presidente dijo en campaña que iba a respetar la voluntad popular del Yasuni, está acrecentando su política efectivista minera. El presidente en campaña dijo que iba a bajar los combustibles, está buscando elevar, eliminar los subsidios. Dijo que no iba a elevar el IVA, incrementó el precio del IVA y el momento en que incrementó el precio del IVA ya aumentó los combustibles. Hoy sería el segundo paquetazo en los combustibles, por lo cual el pueblo ecuatoriano frente a un gobierno demagogo no lo puede creer y el único camino es movilizarse. Y por eso la Unión Nacional de Educadores ha determinado de manera progresiva en estos días y culminaremos con una acción nacional el 4 de julio en todas las provincias del país. El presidente Daniel Nova también ha dicho que él se va a reunir con otros movimientos y organizaciones sociales en el transcurso de la semana. ¿Es necesario que también se reúna con la Unión Nacional de Educadores y con otras organizaciones? La propuesta del presidente no tiene credibilidad, tanto así que ni los propios transportistas han señalado que se van a presentar a este tema de las compensaciones, porque no está claro. Lo único que está claro es la carta con el FMI, carta en la cual se señala reformas, alegoría social, nueva reforma tributaria, frenar la contratación de trabajadores y servidores públicos. Es decir, el presidente miente y el pueblo responde con movilización. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias. Así es, en estos momentos escuchamos al presidente de la Unión Nacional de Educadores, Andrés Quispe, quien acaba de dar detalles también desde la posición de la Unión Nacional de Educadores sobre esta eliminación a los subsidios de los combustibles. Según lo señaló el presidente Andrés Quispe, esta medida obviamente está destinada a cumplir los requisitos que señalaba el Fondo Monetario Internacional como parte de la deuda que mantiene en estos momentos del Estado con el FMI. En estos momentos escuchemos también un poco de lo que se está viviendo en esta manifestación por parte de las organizaciones quienes están en rechazo a esta medida de la eliminación de los subsidios a los combustibles y también con el resto de medidas que ha tomado el presidente Daniel Novoa. Podemos observar también hay diferentes pancartas, diferentes carteles en rechazo, como lo mencionábamos, a esta última medida y que, bueno, entre comillas, como lo señalaba también el presidente de la Unión Nacional de Educadores, a este segundo paquetazo económico para el país. En estos momentos estamos justo al lado de una de las señoras. Buenas tardes, señora, ¿cómo está? Por favor, coméntenos cuál es su nombre, su apellido y cómo está viviendo. No se preocupe, ¿cómo está viviendo ahorita esta movilización? Aquí le digo todo. En el cartel se menciona todo. Ok, estamos en rechazo, como lo menciona la señora. Ahora justamente está sosteniendo uno de estos carteles en donde dice líder que no sea sabotador a mi país, dictador. Y también, bueno, entre otros adjetivos que también lo señala en este cartel, dirigiéndose el presidente Daniel Novoa ante estas últimas medidas para solventar la crisis económica, educativa, social y de seguridad que vive el país actualmente. Bueno, y continuamos igual con esta movilización. Como pueden seguir observando, estamos continuando y juntos a la marcha. Ya estamos a la altura de llegar a lo que es la entrada del centro histórico de la capital. Y también, como pueden observar, pues aún mantienen alzadas las pancartas, las banderas de las diferentes organizaciones y movimientos sociales que en estos momentos están acompañando a esta movilización del Frente Popular para exigir y para rechazar la eliminación a los subsidios de los combustibles. Pues que tal como lo señalaban algunos dirigentes que hemos entrevistado, pues ellos nos han indicado que estas medidas no van a solventar ninguna crisis económica que el país está viviendo y mucho menos la inseguridad del país. Bueno, por este lado igualmente también, si es que podemos observar, pues a los alrededores existe un gran contingente policial, incluso al frente de la movilización. Tenemos algunos oficiales de la policía quienes acompañan a la movilización también en resguardo de lo que es la seguridad ahorita de la parte pública, que es justamente en donde se encuentra la movilización trasladándose hacia el centro de la capital. En estos momentos escuchemos un poco también del ambiente que se vive aquí y recalcarles que en cuanto a lo que se refiere a la movilización del transporte, como es por ejemplo el trole, en estos momentos está circulando con normalidad, ya que la movilización pues está a un lado, a un costado de lo que es las rieles del trole. Entonces, por este momento como podemos observar, no hay ningún obstáculo ni obstrucción para la circulación normal del sistema de transporte del trole. Continuamos con esta marcha. En estos momentos ya estamos a poca distancia de llegar a lo que es la entrada del centro histórico de la capital. Estamos cerca del Consejo Provincial también, hay que señalar eso, que estamos ya próximos a entrar al centro histórico. Y así es como en estos momentos, como pueden observar, así es como se vive esta movilización que ha reunido a varios dirigentes, a varias organizaciones y movimientos sociales en rechazo a la eliminación de los subsidios de la gasolina. Veamos si podemos recorrer por este lado de acá para poder conversar con otros dirigentes, con otras personas que están en apoyo al Frente Popular y a sus organizaciones ante el rechazo a esta eliminación de los subsidios a los combustibles. Entonces, trasladémonos por este lado de acá. Por acá tenemos también a Unidad Popular en apoyo a esta manifestación. También tenemos otros carteles también que rechazan, como decíamos, este incremento en los combustibles ante la eliminación de sus subsidios. Hay que recalcar que esta eliminación de los subsidios está destinada a la gasolina extra y eco país. Veamos si por este lado podemos conversar con uno de los manifestantes. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo está? Mucho gusto. Nicole Mendoza de Medios Comunitarios Corap, les saluda. Muchas gracias. Quisiéramos que nos dé tal vez una opinión, conocer un poco más desde su postura. Estamos viendo que pertenece a Unidad Popular. Quisiéramos saber cómo ve usted estas medidas tomadas por el presidente Daniel Novo en estos seis meses, incluyendo la decisión de eliminar los subsidios a los combustibles. Bueno, este gobierno lo único que está haciendo es cumplir los mandatos del FMI. Acabaron de firmar la carta, como lo hizo, igual que lo hizo Moreno, Lazo, y ahora es la continuación de esos mismos gobiernos catastróficos que ha tenido el Ecuador. Pero nosotros queremos condenar este hecho no simplemente por la medida, sino porque cuando inició la Asamblea sus labores, elaboraron una ley. El gobierno y los alcahuetes que están ahí, porque son parte de la oligarquía, se perdonaron 2.500 millones de dólares. Y en ese perdón, el grupo Novoa, sus empresas, dejaron de pagarle al fisco 92 millones de dólares, con lo cual se habría podido resolver el problema de la recomposición de las plantas de energía eléctrica y no perder tanto dinero como lo ha hecho este gobierno. Primera cosa. Segunda cosa, no es el primer año. Todos los años, los grandes grupos económicos, eso lo dijo la ex superintendente de bancos, evaden más de 5.000 millones de dólares anuales, con multas y todo lo demás. Sin embargo, ellos siguen llenando sus bolsillos, y a quienes nos están saqueando el dinero es a la gente que ya no tenemos con qué comer. Yo soy un jubilado y no vivo sino de mi pensión. Presidente Novoa, usted viva con la pensión que vive un jubilado para ver si es que resiste estos azotes y estos garrotazos económicos que descargan sobre nosotros permanentemente. Por eso hoy iniciamos esta protesta rumbo a organizar un levantamiento en este país para que Novoa vea que con el pueblo ecuatoriano no se juega. Los gobiernos que se han atrevido a incrementar el precio del gas de los combustibles han tenido que irse a su casa y Novoa no será la excepción. Hoy iniciamos entonces la marcha rumbo a que el gobierno o deroga estas medidas antipopulares para entregarle dinero al Fondo Monetario Internacional que no lo necesita, que no sea para explotar y saquear los recursos naturales de los países que dependemos de las grandes potencias extranjeras. Y mi señor, entonces usted cree que esta decisión del presidente de eliminar los subsidios a los combustibles, pues no le va a beneficiar para las elecciones presidenciales del siguiente año. De ninguna manera, porque esto lo que está generando es más miseria, más pobreza, más desesperación. La elevación al 15% del impuesto al valor agregado ya fue una medida que hoy la está sintiendo la mayoría del pueblo ecuatoriano en sus bolsillos. Novoa no lo siente, porque él está ahora viajando a cada rato con las comisiones internacionales, yendo a entregar el país a las grandes potencias. ¿Y cuál es la respuesta? Se dijo que con el IVA se iba a acabar con la inseguridad. Y cada vez los medios de comunicación reportan más crímenes, atroces, como lo hacen los delincuentes organizados. También se dijo que ahora, con el incremento del precio de los combustibles, también es para la seguridad. Mentira, le está mintiendo al pueblo ecuatoriano. Es para pagarle el compromiso de los 8 mil millones de dólares que este año tiene que entregársele al Fondo Monetario Internacional. Justamente eso señalaba el presidente Daniel Novoa, que esta eliminación a los subsidios de los combustibles era necesaria, ya que con esto pueden ayudar a los diferentes sectores que están requiriendo de una inyección económica. No hace falta incrementar el valor de los combustibles. Lo que hace falta es que los pillos de los grupos oligárquicos no evadan los impuestos, encabezados ahora por el actual presidente de la República. Ese es el problema central. Si se pagara puntualmente, conforme lo dispone la ley, los impuestos, no habría ningún motivo para incrementar el IVA, para incrementar el precio de los combustibles. Pero reitero, lo que ellos están haciendo es acumular más fortuna sacándola del bolsillo del pueblo ecuatoriano, que ya no tenemos de dónde entregar recursos. Nosotros pagamos puntualmente. Si es que el gobierno sabe cuáles son los evasores, ¿por qué no los mete a la cárcel? Si es que el gobierno sabe cuáles son los que están contrabandeando, porque el contrabando no se lo hacen un galón común y corriente, se lo hacen camiones. Ayer acaban de descubrir una piscina de almacenamiento. Eso es lo que tiene que censurarse e impedir que siga ocurriendo en el Ecuador. Porque aquí el pueblo no es el santo que muestra la una mejilla para que le sigan golpeando la otra. Y entonces, ni somos el yunque de las manos de la oligarquía. Por eso es que estamos en las calles y vamos a continuar de pie hasta que el gobierno o deroga estas medidas antipopulares o se va a su casa. No tiene otra alternativa. Algo también que es necesario puntualizar es que posiblemente, y como lo estaban señalando algunas organizaciones, pues existe o puede ser que exista un incremento en la tarifa de pasajes, ya que los transportistas tendrán que aumentar ese valor debido a la eliminación de los subsidios a los combustibles de extra y ecopaís, por ejemplo. Yo le diría que los señores transportistas no deberían aceptar ningún bono. Primero, porque ahora les van a ofrecer y luego no les van a pagar. Y segundo, porque si yo no tengo plata para coger un taxi, ¿cómo me voy? Van a quebrar una parte de la economía. Nosotros consideramos que el gobierno lo que debe hacer es seguir acumulando el suficiente dinero para entregar mayor educación, para desarrollar la economía y que se generen las suficientes fuentes de empleo, que se le entregue el presupuesto a los hospitales para que la gente no se iban muriendo por falta de una medicina, de una pastilla, de una inyección, que es lo que está ocurriendo en la actualidad. Esa es la alternativa. Y obviamente, permitir entonces que quienes producimos la riqueza del país ya basta con lo que se llevan. Por lo menos, que los salarios de los trabajadores no se haga una burla como el que acabaron de hacer, incrementar 10 salarios, que no representan ni siquiera el valor de la movilización de un obrero por día para ir y volver de su casa al trabajo. Esto es lo que está pasando en el Ecuador. Novoa lo que hace es encubrir toda la política perversa que le dispone el FMI. Hasta ahora, ¿qué se ha resuelto en tema de seguridad? Así es, mi señor. ¿Me recuerda su nombre y su apellido, por favor? Francisco Celi, ex parlamentario, ex presidente de muchas organizaciones en este país. Muy amable, mucho gusto. Gracias, gracias por esa entrevista. Gracias, también. Así es, compañeros. En estos momentos, bueno, acabamos de escuchar también una voz ciudadana acerca de esta... El presidente de la Federación Trabajadora de la Federación Trabajadora de la Federación Trabajadora. Sí, muchas gracias. Sí, justamente a eso íbamos recogiendo y recopilando varias voces. En estos momentos, bueno, como les mencionaba, estábamos escuchando una voz ciudadana acerca de esta eliminación de los subsidios y de esta marcha que, como podemos observar en la parte posterior, pues continúan movilizándose hacia el centro de la capital. Y como lo señalábamos, pues a esta movilización se ha unido el Frente Popular y varias organizaciones que la conforman. Entre ellos está la Unión Nacional de Educadores, también la Unión General de Trabajadores del Ecuador, entre otras organizaciones que en estos momentos exigen al presidente Daniel Novoa que se dé por terminado o que más claro, no se dé la eliminación a los subsidios, a los combustibles, en este caso, a la que aplicaría para la gasolina extra y eco-país. Con estas medidas, como lo señalaban las organizaciones, pues se incrementaría la, digamos, desestabilización económica para varios sectores del país. Con esta información, volvemos a Estudios. Corape informa.